Bueno, a ver, vamos a ajustar un poquito, que yo lo vea, a ver, a ver, vamos a darle un poquito más de brillo, no sé cómo será este juego, así que vamos, esperemos que no, si no me gusta ya sabéis, le van a dar por saquín, a ver, filtricos, muy buenas, Chris, qué tal, a ver, estaba activado ya, hostia, estaba activado, vale, no, o sea, yo lo tengo por defecto, por defecto, se ve bien, más o menos, no, ajusta el brillo para que la imagen del centro sea poco visible, o sea, vosotros lo estáis viendo bien, yo es el que, o sea, el OBS lo captura así, yo lo veo más claro, yo veo el segundo círculo bien, y el tercer círculo que está aquí, lo veo semi-transparente, bueno, lo veo marcado, pero vosotros no veis una mierda, así que le vamos a dar un poquito más de gama, a ver, 24, así, yo creo que 40, podría ser, no, yo creo que quizás un poquito menos, 30, 30, 35, vale, yo creo que más o menos podría ser este, no quiero que se vea excesivamente oscuro, pero quiero que se vea como lo que yo estoy viendo, yo creo que más o menos es esto, yo creo que así más o menos se veía bien, vale, sí, porque así es muy similar a lo que yo estoy viendo ahora, vale, yo creo que sí, venga, vamos al lío, a ver, no sé cómo será esto, esto cómo se, ay, no me lo pillé al mando, no me lo pillé al mando, debería, ah, vale, sí, ostia, el mando se mueve la, 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 la manita, vale, bueno, hay que bajarle el sonidito, porque está muy a tope, y vamos a ver de qué es este juego, en principio es mecánica clásica, pero va a ser, ahora miraremos donde ponemos la cámara, pero bueno, vamos a ver, ya sabéis que no me gusta a mí los juegos de terror, así que, vale, empezamos, bueno, 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 ya está, vale, está regulado, eh, ah, tiene tan polúmena, vamos a bajarle el de la... 40, ostia, es que no sé si está bien o no, 30, vale, me diréis vosotros si se escucha o no, para, para regularlo, vale, pues nada, vamos a darle a iniciar partidica, a ver qué tal, al más, mmm, ay, va, sí, sí, yo estoy, nada, sí, lo tenemos actualizado, mola, porque pone aquí versión 089 y pone 08814, o sea, y, vale, o sea, que todo lo que he hecho ha sido para nada, porque yo he actualizado esto, y lo tenía en GOG, y en GOG ponía versión 1.10-08814, y la versión de Steam es 089-0-08814, o sea, que es la misma, o sea, pero bueno, me gusta más este de aquí, vale, eh, venga, iniciar partidica, PQV, no sé quién coño es eso, no tengo, bueno, supongo que estará puesta la V-Sync, vamos a ver una waifu gótica, joder, creo que está un poco fuerte, entrega para mí, vale, a ver, from GOG, DOG, hospital, como no, ¿no?, tiene que ser una carta de un hospital, también, eso, isla de Blackwood, Canadá, Caroline, nosotros nos llamamos Caroline Walker, estamos en Canadá, o sea, es una isla también de Canadá, vale, ¿esto qué es?, a ver, mover el cursor, rotar, interactuar, vale, bueno, aquí lo ponen, ¿no?, para Caroline Walker, eh, eh, de Canadá, vale, entonces, como te hice aquí, como la traducción, ¿no?, damos la vuelta, no, no hay para hacer zoom ni nada, o sea, que, ¿se puede rotar?, aunque me gustan estas cosas, cuando dan la vuelta, que se vea una fotico, a ver, interactuar, ¡ah!, mi cabeza, ¿qué ha sido eso?, una fotografía deteriorada de dos niñas que parecen gemelas, ¿de verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí?, ¿no? 2 semanas desde que recibí esa letra de la hospital de Wildberger. Desde entonces, no he estado bien. No puedo crecer la imagen de esas pequeñas chicas. No puedo dormir. Y cuando estoy capaz de dormir, es solo para dormir horrible. Tengo que saber lo que está pasando. ¿Qué es lo que significa de todo esto? Estoy a ir a la hospital de Wildberger en hopes de encontrar algunas respuestas sobre esta foto extraña. Tengo que saber lo que está pasando. A lo mejor se juega mejor con teclado y ratón. No sé. En principio es en tercera persona. Así que... Bueno, tercera persona con cámara tradicional. Así que lo podemos ver desde enfrente, desde atrás... Creo que es con cámara fija. Así que por eso he elegido ratón. Pero si veo que de esto lo cambiamos. Joder. Está un poco recargado. ¿Pueden poner más cosas en el leccionario? Esto es un vídeo. ¿Le han metido una opción? En el... En la cabecita le tienen un cuarto de baño privado. Ahí tengo ropa. Esa es mi ropa. Hostia, me han empelotado. Coño, me han entubado. Me sale la manguera del chichi. Pero como le ha metido esa... Esa manguera. No te lo censuras, YouTube. Tenemos que poner cuando resumamos el vídeo... Contribuido mature. Vale. Vale. No es una mierda. Vale. Tiene un control. Uy. Que vale. Eso, ¿no? Por ejemplo. No me gustan los juegos en tercera persona. Con cámaras así. Por eso mismo, ¿no? Pues va a ser una época Fortnite. No teníamos por qué ver esto. Vale. Esto va muy raro. Tiene un control estrictamente raro. ¿Por qué he sido conectada al respirador? Vale. Estos son menús, opciones. Esto es select nada. Vale. Estos son objetos, recursos. Estilo A. Vale, chicos. La foto que tenemos. Caroline. Bien. Equipado. Nada. Vale. Respiradores y osciloscopios. ¿Qué me han hecho? A mí no sé, pero... ¿Tienes un ojo tapado? ¿Tan que quita un ojo? ¿No tiene ojo? ¿Le ha quitado un ojo? Ah, no. Se va a mirar a ver si tiene el ojo. ¡Hola! ¿La han quitado el ojo? ¡Traficante de ojos! Está llorando por un ojo. Tiene que ser jodido. Levantarte y todo. Y esto, tío. O sea, ¿cómo puede ser que... Como hay un espejo con... Con candelabro en las manos, tío. ¿Pero quién es el perverso que ha diseñado esto? Oh, Dios. ¿Qué me han estado haciendo? ¿Quién podría haberme hecho algo tan horrible? ¿Por qué? Diario de William Wilber. 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 Pensaba que no volvería a creer nunca más. Todo este tiempo me he negado a permitir que la esperanza aflore en mi pecho. Pero ahora que María vuelva a estar embarazada, voy a volver a creer por María, por estas pequeñas almas y por mí. Hoy es el día feliz en mi vida. Después de todo el sufrimiento que hemos soportado en los últimos años, María, mi amada esposa, me ha bendecido con dos hermosas ángeles. ¿Vale? Pero hay más. Después de todo este tiempo, ella ha vuelto a mí. ¿Cómo se pasa por aquí? ¿Cómo se llama esta página? Me miro con los ojos muy abiertos, como si no me hubiera visto en años, como si estuviera despertando de un sueño. Esto no es todo. Algo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació mi primer bebé, Emma. Cuando abrí la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre muy supersticioso, pero María insiste en que es una señal. Ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. Hombre, un poco raro. ¿Esto qué es? ¿Un tres? Pone tres, pero no puedo interactuar más, ¿no? Vale, o sea que no hace falta interactuar más, ¿no? Solamente aquí se lee esto. Aquí hay un certificado de nacimiento y ya está. No podemos girar la cámara. O sea, no hay forma de girar la cámara ni nada. Muy buena razón, ¿qué tal? Hombre, sí, la verdad es que se rompa la amanecilla del reloj, pero bueno. Habría que verlo visualmente, que es lo que ha pasado. Uy, esto qué coño, ¿eh? Hoja de instrucciones. Vale, caminar, 360, control tanque. Vale, WASD. Estas son las teclas, ¿no? La cruceta, el mando. Con X para correr. Vale. WASD. WASD. Un poco extraño, ¿no? Que te las pongas aquí, pero bueno, es curioso. Correr. Correr a la X, ¿no? No, a la X. No, a la X. Correr. ¿Estamos tontos o qué? No, es que no corre. Bueno, parece que no corre. La forma de interactuar es un poco extraña, ¿eh? Muy buena escaleta, ¿qué tal? Este es el reloj, ¿no? Un viejo reloj de bolsillo. Hay un pestillo en la corona. Este es el reloj que se paró, pero si esto está pintado. Si es un reloj falso, tío. Si esto está pintado. ¿No tiene aguja? Claro que se le paró la amanecilla. Bueno, me imagino que le puso un papel, ¿no? Porque está claro que es un papel, ¿no? Pero que... Este es el reloj falso. Un viejo reloj de bolsillo. Hay un pestillo en la correa. Vale, si ya estaba hecho. Una vieja fotografía de dos jóvenes gemelas. El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. Parece una profecía. Profecía. Vale. Y este está cerrado. Tenemos una combinación que no sabemos. Un candado evita que se mueva. Espera. Bueno, ¿cuántos son? Cuatro números. No puede ser la... Iba a decir la hora del reloj, pero... Pero no tendría mucho sentido, ¿no? Y además, no podemos hacer zoom. O sea que... No creo que esté por aquí, ¿no? El... Por ahí, claro, sería... No, claro. Porque no quedaría claro cuál sería el número. Porque tenemos un 12 y un 7. Pero claro, no, 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 no tendría... No tendría... Uno, dos... Serían tres números como muchos. O sea que no, no tiene... No, no creo que tenga... Nada que ver aquí con eso. Y aquí, la foto esta, no hay nada, ¿no? No dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué se supone que significa? Nos hemos levantado aquí y nos han quitado un ojo. ¿Son traficantes de órganos? No podemos abrir. Falta el pomo de la puerta. No puedo abrirla. Vale, pues algo tenemos que hacer. Nos falta la... Nos falta la de esto. La... Tenemos que abrir el candado. No hay nada más que se pueda interactuar. O sea... La única parte es esta. Pero ahí ponía 12... O sea... No tenemos nada. O sea... A ver, unos recursos aquí no podemos hacer nada. Examinar. Una falda con estampado de flores junto a una chaqueta de cuero negra. Pero esto es simplemente... Para... O sea, esto es lo que llevamos. El outfit. A ver... ¿Habrá algo aquí? No. ¿Qué son las instrucciones? Tiene que ser... Aquí no hay nada. Porque no... No se puede interactuar con nada. A ver... Con nada. Chiquiquito esto. No. No creo que... Aquí pone 03. Espérate. Aquí pone 03. O sea, un 3. Entonces, si tenemos... El reloj... Tenemos aquí... Pero claro... Aquí la hora no... No te dice exactamente qué es lo que es. No. O sea, aquí la hora es... Claro. Es que la hora es muy... Muy... Muy poco, ¿no? O sea... O sea... Para saber... Yo sería que marcara justamente dos números exactos. El 7 sí que lo marca. Pero... Aquí no... No tendría un número para marcarlo. Joder. Me he quedado descalado en el primer puzle. No lo sé ver. No hay nada más por aquí, ¿no? ¿En serio, tío? ¿Qué número puede ser? A ver... ¿Las 12? Claro, podría ser 12. ¿Las 12? ¿Podría ser la hora? Como su número de la suerte. O sea, que serían... O sea, la hora sería... ¿No? Bueno, lo giramos así que se ve mejor. ¿Da 12 y 35? ¿No? ¿12 y 35? ¿Podría ser eso? 12... ¿12 y 35? ¿Un candado con combinación? Oh, vale. Una llave... Una llave... Una llave... Vieja y oxidada. El tamaño de la mandíbula es ajustable. ¿De la mandíbula? En serio, ¿se llama mandíbula? Esto... A ver... Asustado, ¿no? Joder, ese Willy... Matux tenía razón. Dice... Jetshock Willy tiene un sexto sentido. Seguro que... Lo presiente. Vale, voy a bajar un poquito el sonido. Vale, la mandíbula ajustable. ¿En serio me van a hacer... Me van a hacer ajustar la... Me van a hacer ajustar... La llave para esto? Para enganchar la mierda esta. En serio. Usar. ¿En serio? ¿En serio has puesto esta mecánica de mierda? Claro, ahora decía... Ahí está. O sea, en serio, tío. O sea... No puede correr. O sea... No sé qué X correr, pero... No hace nada. Vale. A ver... Vale. Había dicho... Aléjate de la... De la oscuridad. O sea que... No... No hay que entrar por ahí. Joder, tío. Las cámaras. Qué putada... Qué putada... Las cámaras, tío. La cámara fija. O sea... Todo es modelado en 3D. Pero cámara fija. No puedo mover la cámara. O sea que no... Qué siniestro, ¿no? Joder, tío. Puto... Muñeco de un niño... Con un mechero. Un viejo mechero de gana. Vale. O pillalo. Hostia. Que se ha... Apagado la luz. No. Ah, objetos. No. Eso no es un objeto. Recursos. Ah, vale. Lo tenemos equipado. ¿Y puedo quitarlo o ponerlo? No. Ah, no, vale. Lo tienes equipado. Vale, vale, vale. No puedo no hacer nada más. Bueno, la física del vestidito está bien. Estima que no la podemos mirar. ¿Me han quitado el ojo por alguna razón? No tenemos mapa, no tenemos nada, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta. Bueno, el dibujo es eso, tío. Estos son para los niños. ¿Qué tipo de carteles es esto, tío? En Canadá se usan estas cosas. ¿Eso qué coño significa? ¿Qué significa madre con un niño? La primera vez que veo eso, no sé. A menos aquí en España no hay esos carteles. Hostia, aquí hay muchas cosas. Espérate. No puedes correr, ¿eh? A ver, vamos a ir por aquí primero a ver lo que hay. Sala de espera. Aquí no pagan la luz. Hostia, mira, aquí hay cosas. Las personas de la imagen llevan máscaras. Toda la imagen es inquietante. Aunque hay tanto. Ahí entiendo. ¡Ah! Hostia, clavos. Cojones. Un set de clavos. Lo puedo utilizar con una clavadora. Un poco raro cuando giras y todo. Además, si no tienes ningún tipo de... Este maniquí me da escalofrío. Todos los muñecos dan escalofríos. Ventana de servicio de una farmacia. No puedo ver nada al otro lado. Podríamos usar nuestra llave. La cual ya no la tenemos. No tenemos ninguna llave más. Funciona con una cabeza hexagonal. ¿Qué me recuerda a esto? Resident Evil. Fuera de servicio. Maximum Lemon Soda. Una máquina es pendedora. Está fuera de servicio. Está bloqueado. Parece que podría abrirse electrónicamente. Alguna luz. Vale. Informe sobre la tribu Dismuid. Bueno, ya empezamos con las tribus. Nunca he visto el terror. No me gustó eso. Según los últimos descubrimientos arqueológicos de la isla Winter Lake, la tribu Dismuid residió en la isla durante más de 500 años antes de ser descubierta por los colonos europeos. Prueba de ello es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra en el interior de una caverna de la costa de la isla que data del siglo X. Más de 286 esqueletos pertenecientes a niños de 10 años han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo. Todos los huesos fueron enterrados en pares y los expertos sospechan que eran gemelos enterrados juntos. Mataban a todos los gemelos cuando tenían 10 años. Número 2, ¿eh? Este es el informe número 2. Esto significará que se puede combinar. ¿No? Este con este se puede combinar. No, aquí pone examinar. Bueno, no se puede combinar. Vale, por aquí ya no había nada más, ¿no? Esa está cerrada eléctricamente. Ah, sí, aquí hay una puerta que podríamos pasar. A ver. Sala de examinación. Ah, bueno, porque en YouTube no estaba este juego. Como PC ponía ese nombre. O sea, pero es PC. Un frasco de morfina. Se usa para tratar heridas leves. Vale. Hombre, para tratarla no. Que yo sepa, la morfina es para lo del dolor, ¿no? No para tratarla. Sería más un analgésico, ¿no? Está cubierto de sangre. Dios, apesta. No me atrevo a levantar la sábana. Una grabadora. Moderna. Se necesita una cinta para guardar la partida. No me jodas. Oh, pensaba que se guardaba la partida solo. No. Necesito cintas. No me jodas. ¿Quién ha sido el subnormal que ha decidido el diseño de poner cintas, tío? Que yo necesito guardar muchas veces. Archivos antiguos. Nada interesante. Tiene que haber una cinta, ¿no? No está enchufado. Ahí está. Cinta de unos 18 centímetros. Se puede utilizar para registrar información. ¿Una solo? Un detallado maniquí del torso humano. Vale. Libros de medicina. Nada útil. Uy, esto es un maletín de esos que se llaman los órganos, ¿no? El lado izquierdo de un corazón de plástico. Vale. Tiene usos. Que, claro, no lo sé. Recursos. Unos. Aquí pone uno. Claro, teníamos que grabarlo. Claro. Si te lo dan ya aquí es como para guardar la partida, ¿no? Puedo usarlo directamente. ¿Y tú? ¿Cómo se usa? Aquí. A guardar. A lo mejor es infinito, ¿eh? Si es infinito, no me quejo. Si no hayas tu moca. ¿Netaphone? Parece que funciona. Recruir mi progreso puede ser útil si algo suceda a mí. Mi nombre es Caroline Walker. Vengo a Wild Burger Mansion buscando información sobre dos chicas en una foto que recibí en el mail un par de semanas. La última cosa que recuerdo antes de perder la consciencia fue llegar al hospital y entrar en la sala principal de la mansión. Oye, ¿de qué me suena el simbolito ese que está ahí al final de la frase? Me suena de... En pelotas. En pelotas. Mi ojo había sido removido. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría así? No sé qué es lo que está pasando en este lugar, pero necesito respuestas. Cada vez que cerro mis ojos, veo a esas chicas. ¿Y yo...? ¡Papia guardada! Y ahora ya no tengo, ¿no? ¡No! ¡Madre! Aquí no puedo hacer nada, ¿no? A ver, no pueden salir bichos de momento porque no tenemos nada con que defendernos. Entonces... Pero vamos, yo en esta situación voy corriendo, vamos, que me las pelo. Vale, electrónicamente. Rompo lo que sea, tío. Y me salgo fuera de aquí, pero vamos. Más rápido. ¿Qué es esto, tío? Un caco de buzo. Bioshock 3 confirmado. Eh, el mapa. Un mapa de esta zona. Consola verde y salas rojas. Ah, pero no me lo puedo llevar. No me jodas. Pero, tío. ¿Esto qué es? ¿Un juego antijugador? O sea, un juego para... Para joder a la persona, ¿no? Porque no te puedes llevar el mapa. ¿Vale? Que sería como realista. ¿Dónde te puedes llevar el mapa? Porque no sería realista el juego. Me la suda, tío. Dame un puto mapa. Vale. Nosotros, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? El muñequito ese es donde estamos. Toda esta sana está encerrada. Y toda esta verde... Claro, hay un micrófono ahí. No sé qué significa eso, tío. Pero, claro. Joder. Esto me ha jodido, tío. Anexo A. Diario de manía... Wilberg. Esta es la que tuvo la chica, ¿no? Los gemelos. Las gemelas. Estaba aterrorizada por lo... De esto del 63. Estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda. No creo que va a hacer. Pero mis temores eran infundados. Me aceptó. Incluso con las cicatrices en las espaldas dejadas por el látigo de mi padre. Por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba. Le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados. William nunca volverá a mirar a mi padre del mismo modo. Joder. Detector Caleta acaba de volver a suscribirse por 15 meses. No ha dejado ningún mensajito. ¿Qué es esto? Mira, se le viene a polonga. ¿Un alien? Vale. O sea, la tierra, los humanos, Adam y Eva. Y aquí pone un alien, las pirámides y una abeja. El tirador no se mueve. Hay símbolos sobre el ojo. Hay símbolos sobre el ojo de la cerradura. Pero no puedo interactuar con ellos. Oh, mira el mapa. ¿Lo puedo pillar? Dime que sí. No me jodas. Ah, mira. Pulsa R o F. ¿En serio? Tiene 10 millones de botones y tiene que ser el R, tío. Hostia, pero el mapa es una mierda. Pero bueno, al menos es interactivo. Vale. O sea, que nos dice que estamos aquí y está verde. Significa que ya está toda hecha. O sea, que aquí no hay nada... Yo por dónde he bajado antes. Ah, yo he bajado por allí. Esto no puedo interactuar. ¿Esto qué es? Ah, no. Esto no lo tengo. El mismo mapa. Vale. Aquí hay unas que bajan y unas que suben. Vale. Nosotros hemos bajado por aquí. Aquí no podemos entrar. No hay nada más por aquí. Y estas... No sé. Vamos a subir por aquí. Joder, qué bonitos cuadros, ¿eh? Madre mía. Vivir en esta casa es súper guay. Judith... Judith decapitado a Olofernes. Pintado por Caravaggio. Representa a Olofernes en su tienda después de encantarlo. Qué bonito. La recreación de la obra de Caravaggio es sobresaliente. Casi parece original. Está cerrando desde el otro lado. El mechero es bueno, ¿eh? Tiene bastante... Un cipo de los buenos. Ataque a esa... Ataque al corazón, ¿no? Aquí pone... Generador, ¿no? Generador, por ahí. Como siempre, antes de ir por ahí, vamos a ir al otro lado. ¿Qué es esto? Nuestra arma es una pistola de clavos. Eso parece, ¿no? Una cabeza hexagonal. Falta un tirador. Vale. Con esto ya podemos abrir una puerta. Informe de un paciente. De William Wilberger. Tony, escúchame y dime cuándo jugarás a... Cuándo juegas contra Mr. X en Hardcore. Nunca. Entonces, en el build-off no lo pongo más. Ya me lo he pasado. O sea, a lo mejor de aquí... Un año o dos años. Si me apeteciera jugarlo. Pero como, pero ya te dije. Hay mucho más juego. De la saga Resident Evil que no los he jugado. No me gustan los modos hardcore. Ni... Para hacerme logros. Ni cosas de esas. Dado que la salud del paciente es extremadamente delicada. Y el traslado podría empeorar su condición. Desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y requiere un trasplante inmediato. El paciente falleció a las 11 y 34 debido a un paro cardíaco. Me gusta por lo de la hora, ¿sabes? Porque los putos americanos estos que... No saben que hay una obra general... Que en lugar de poner PM, ¿sabes? En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico. Con la rápida aparición del rigor mortis no he podido quitárselo de la mano. Hombre. Pero no sé si será Hulk. Pero... Le puedes quitarte la mano, ¿eh? Por mucho rigor mortis que tenga... El objeto se lo puedes quitar, ¿sabes? Joder, ¿qué carteles más... Más poco universales? Yo qué sé, tío. Yo no sé si en Canadá... Estamos en Canadá. Yo no sé si en Canadá es eso, pero... El de tabaco, bien. Pero es que esos objetos son muy raros, tío. Esos objetos, esos carteles. Estamos en Outlast. Hay un tío en pelota en una silla de ruedas. Lo que me jode es que como no puedo guardar, si después me matan... Ese se ha ido para allá, yo me voy para allá. Si después me matan, tengo que repetir. ¡Puñón! Ha sido mutilado. ¿Qué diablos está pasando aquí? Porque estamos en Outlast. Y no lo sabemos. No podemos ir a otro sitio, o sea que... No, con una máscara de gas. La decoración, tío. Pero ¿quién puso la decoración de... De... Luces... Sostenidas con candelabro, que son manos, ¿sabes? No corras. No tengo botón para andar. No tengo un botón para andar. Puedo ir así despacito, pero no... Aquí hay algo, ¿no? No sé. ¿Dónde estamos? Claro. Es que no tengo... Claro. No tengo el mapa de esta zona. O sea que esto es tontería. Es que no sé dónde tengo que ir, tío. Generador por aquí. Se supone que tenemos que ir al generador. Esto es cinemática. ¡Hostia! ¿Aquí? Me parece que me he liado, ¿no? Vaya. Muy bien, muy bien muerto. Hombre, es un poco injusto eso, ¿eh? No puedo... No, no puedo... No, por aquí no había nada. No puedo hacer nada. ¿Cómo está la salud? Bien. Claro, es que no puedo defenderme con nada. Bueno, quizás teníamos que haber seguido hacia... Hacia delante. En lugar de esquivarlo, aquí, claro. ¿Para qué vuelvo hacia atrás? Si no puedo ni guardar la partida, ni... No. Pero qué mecánica es el estátido, ¿eh? No... No me dejan pasar. Tormented soul. ¿No? Alma... Alma atormentada, vamos, y sería, ¿no? Pero no puedo... No puedo hacer nada, ¿no? Buenas, Antonio. Se queda aquí. O sea, se queda scripteado aquí. Queda, coño. Es que... No, hay que ir para aquí. No, me... No puedo. ¿Qué pasa? Pero, tío, que me parece injusto, tío. Está bien. Aquí ya lo habíamos visto todo, ¿no? Esto es lo que le gusta a Jesse Willis. Que le gusta, dice... Así tenemos que repetir otra vez todo. Qué divertido. La magia de los Resident Evil. Tienes que repetir otra vez todas las cosas que has hecho antes. Porque es muy divertido. Vale, aquí había cosas, ¿no? Esto lo pillamos. El mapa... Nunca sabes si te has dejado cosas, ¿no? Porque lo ponemos aquí... Aparece como verde, pero... A ver, para arriba no se podía ir, ¿no? Hay que ir para abajo. Aquí atrás había los clavos. Bueno, de momento... A ver... Ha sido un poco... Que defrauda eso un poco por el hecho de que... Te han presentado como una especie como de combate. Pero no te dejan hacer nada. O sea, entonces es una cosa como... Como extraña, ¿no? Supongo que... Tengo que ir para que se active el script. Supongo que... Llegarás a... Habría que seguir... Andando. Aquí no se puede ir, ¿no? Porque dice que está... Al otro lado. Además te dice el generador por aquí. Supongo que habría que seguir. Escapar de él, pero en esta dirección. No al lado contrario. Pero esa mecánica es un error. Porque me han contado que el... Que el... Que el jugador puede... Puede regresar, ¿no? Y al regresar... Has jodido el juego. O sea, lo has... Ay, no he... No he pillado la... No he pillado el corazón de... De plástico. ¿Es un nazi? ¿Una nazi? Parecía un nazi, tío. ¿Qué pasa lo dice? ¿Sabes? Como si no lo supieras. Y está al lado de un cadáver, ¿sabes? Una persona en una rueda de ruedas... Con cerdas en sus manos... Me estaba chasing a mí. Oh, es tú. ¿No recuerdas a mí? Soy el príncipe de la ciudad. Nosotros nos conocimos aquí en la chapa. Solo un par de días hace. ¿Qué? Me siento desgraciada. No me recuerdo a ti. No me recuerdo venir aquí antes. Me has desviado el tema. Dice... Porque claro, le he dicho... Oye, que hay un... Un tío con cuchillas en las manos... Que me quiere... Hacer cositas guarras. Y este tío... ¿No te acuerdas de mí? Lo he visto. Tal vez me he equivocado. Estoy viejo y me confío. Un tío con cuchillas en las manos... ¿Qué está pasando aquí, padre? ¿Dónde está todo? No me recuerdo. No me recuerdo. No me recuerdo. No me recuerdo. ¿En serio? Espera. Take this with you. It's not much. But it might be useful. It's dangerous to walk around the mansion unarmed. Thank you, father. But what are you going to do without a weapon? My child. With a Bible in my hand, God protects me. Claro que sí. La Biblia te protege. Una pistola de clavos. Una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Vale. Ahora podemos combinar, ¿no? Tenemos 10 y 7. Estas son las balas. El problema es que si te ponen la clavadora... No está enchufado. Ah, mira. Aquí te dice. B para recargar. LT para apuntar. RT para disparar. LT apuntar con el X, haces un salto hacia atrás. El problema está en que, claro, para poner el arma hay que... Equiparlo aquí. Y si me equipo esto... Pierdo lo de la luz. Ah, si tengo el corazón. Vale. Por cierto, no me han dado más tinta. Ni nada, ¿eh? Las voces en castellano son perfectas. A mí siempre, yo siempre que tengan voces... En castellano, yo las pongo. Diario de manía Wilberger. Ah, este tiene dos anexos. A ver. William me prometió que... Me prometió que mudarnos a la mansión donde se encuentra el hospital de la ciudad sería lo mejor para nosotros. Que nos permitiría pasar más tiempo juntos. En estos días, sin embargo, lo encuentro pasando cada hora de vigilia en el trabajo. Me quedo dormida esperándolo por la noche. Su pasión por la medicina es lo que me enamoró de él en primer lugar. ¿Estoy siendo egoísta? Hoy es uno de los días más felices de mi vida. William entró corriendo a la habitación buscando algo. Sus ojos viajaron por la habitación, prestándome solo unos segundos de atención. Pero luego me miró de nuevo con los ojos muy abiertos. William se me acercó y me puso una mano en la frente. Presionó sus dedos en mi muñeca y me miró por unos segundos. Incrédulo. Su voz vaciló cuando habló. Vamos a tener un bebé, dijo. Me sentí enferma. William se tomó el resto del día libre. Actuaba como un niño, riendo y hablando del futuro. Sosteniendo mi mano todo el tiempo. Esa noche escuchamos un ruido prominente del subsuelo. Sonaba como un metal golpeando una y otra vez. No pudimos dormir hasta la madrugada. Un poco tétrico, ¿no? Ah, vale. Este es el diario de ella. Vale, y vamos completando como las páginas. Uf, y a ver si esto, tío. Los trajes reactivos están alineados en la pared. Vale, aquí unas tablones que no podemos ver. Morfina. Esto sirve como las curas. Las plantica. No echas de menos ver a la gilicre. No. A ver, después de... Ya las veré en los siguientes Resident Evil que tocan. Si salen. Pero querían algo que no fuera muy largo. Algo que sea nuevo. No siempre para jugar a juegos sin ya... Mapia 1. Oh, una palanca. No está enchufado. ¿Ves? Ahora me jode. Porque aquí hay... Parece que aquí hay una grabadora, ¿no? Claro, no. Esto es otra cosa. Tampoco había un nivel de dificultad de juego. Tampoco. 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 Tal vez. Tampoco. Ah, sí. Tampoco. 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 Entonces... Tampoco. 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 Vale. la votación que había antes del canal sí, lo que pasa es que es lo que te dije ahora es una cosa como más sencilla porque ahora te metes en Discord dejas tú esto, miramos y también se puede votar en Discord dándole la reacción, dándole like al post y entonces pues se ve y si hay alguno que tiene cinco como esto es este mismo, he puesto dos el Tormented Soul este y el Dem of Us o no, Dem and Us y cuatro de los que habíamos ahí en ese momento cuatro han dicho este y dos han dicho el otro y puedes votar a los dos y a lo que sea o sea que, por eso digo que se vota en Discord hay un problema con el generador eléctrico la presión del gas debe ser exacta para que se active ya viene un puzzle, la presión correcta está escrita en el panel de control no creo que tengamos que luchar porque si seleccionan la grapadora se va a la luz y entonces no me iría una mierda cuando supongo vale desoriento un poco cuando te cambia la cámara ¿qué es esto? ah, vale, pero de hecho ah, falta una, ¿no? aquí no falta una válvula vale es que me imagino que hay que ir primero a la válvula puerta abierta esta es la del otro lado supongo un mapa de esta zona ya, pues ya ya, el mapa ah, vale, está aquí sala del generador aparece en rojo vale o sea que como que hay cosas aquí he visto algo una palanca vale 10 kilogramos por centímetro 10 kilos por centímetro vale esa es la presión y está a 6 baja no vale hay que subir pero a los DLC no eso no no yo te dije no me gusta no 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 le veía ningún aliciente para jugar a los DLC no no me gustó la historia como tal ah, mira la presión está aquí vale hay que llegar a 10 eh coño casi ¿no? vale esto ¿esto qué hace? a ver un poquito ya está ¿no? este y este ya está ¿no? este era el puzzle eran 10 ¿no? perfecto ¿no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? esta quiere decir que necesito 11 necesito generar 11 para que al darle aquí supongo ¿no? para que al bajar se quede en 10 ¿no? a ver hombre no puede ser tan 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 sencillo ¿no? a ver este mueve medio ¿este cuánto mueve? uh este mueve dos vale este ¿qué mueve? vamos para atrás este también hacia atrás este ¿todo esto baja presión? entonces o sea si yo subo este por ejemplo este me suma un poquito este ah claro 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 necesito un poquitito más que sería este suma estos son restan este no restan mucho este esto resta un montón este suma 12 aquí había uno que bajaba dos ¿no? este era ¿no? aquí 11 a ver podemos ir hacia allí pero no todo esto lo hemos visto sigo con la luz porque así veremos más a ver a ver que me dice ¿cómo puedo encontrar la biblioteca? está en el segundo de la venta de la venta de la venta de la venta en la venta de la venta seguimos seguimos sin encontrar ninguna cinta para guardar esto es un escáner ¿no? parece un escáner eso de una resfrancia magnética no está enchufado pues enchúfalo chiquilla enchúfalo enchúfalo los peces son viajunos vale no parece que haya nada más por aquí ¿no? aquí está el tío ese que estamos aquí esperando ¿no? a ver se queda scripteado aquí sí se queda se queda scripteado ahí entonces si vamos por ejemplo y damos la vuelta bueno al menos no son complicados son puzzles sencillos pero tienen su como su su sentido un poco por así decirlo ay coño de la madre Goku ese es el manos tijeras de jugar a estos DLC especiales de Alien Sonido si no duran tanto a ver si no si el juego de Alien no tuviera el uy que es esto está mirando la hora que era haremos un corte y después seguiremos un problema un corte para cenar hay que ir a lo que no era mierda espera vete por aquí si no está el Alien no 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 habría problema lo jugaría sin problema pero como está el Alien pues el Alien es que lo malo del juego lo malo del Alien Isolation es el Alien que no me gusta nada la mecánica esa no me deja meterme en el lore preferiría que fuera como un boss tipo Nemesis o esa cosa que te lo contase como ya dije que te encontrara al Alien en en el pasillo o donde fuera y tener que luchar ya está pero no me gusta que que esté tocando los cojones esto ya ya lo habíamos mirado este era la de la llave hexagonal no pero pero me hacía falta algo bueno aquí no esto era lo de arriba pero hacía falta una llave o algo algo para ponerlo ahí el problema es que si yo ahora quiero grabarlo si si yo quiero grabar esto ah bueno verdad que ahora podríamos entrar aquí claro que estaba vale quizá no deberíamos de haber entrado aquí vale además de eso de clavos parece que te dan mucho porque el dibujito siempre es el mismo pero pero después te dan muy poco ¿no? 31 va a salir alguien ¿verdad? está lleno de varios medicamentos claro yo ahora quiero guardar el juego pero el juego no me permite guardar el juego o sea yo no puedo dejar la partida ahora hasta que no pueda guardarlo uy eso cuidado está lleno de varios medicamentos parece un juego de los niños ah este es el que dijo el que que guardaban que guardaban la de esto y que es tiene fuerza sobrehumana y no le puedes quitar la palanca que nos hace falta para abrir la puerta pero tenemos el corazón de plástico ese el agua está desconectada vale a ver que dice no sucede nada te imaginas que se levanta obviamente es esto pero no nos haría falta una parte nos hace falta una parte para simular que que es un corazón ¿no? hay aquí hay algo no hay nada más por aquí ¿no? a ver Luca justo turno de tarde mantenimiento eléctrico las enfermeras me dijeron que una lámpara no funcionaba bien en la sala de maternidad cuando encendí las luces pude ver una de las bombillas de la pared estaba parpadeando mientras me preparaba para cambiarla un hombre salió de la nada y me agarró por los hombros empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad me dijo que no la tocara no quería discutir con él así que simplemente me fui no pude dejar de pensar en ello porque el viejo me impidió tocarla debería comprobarlo no hay nada más por aquí aquí no hay nada había otra puerta que tenía cerrojo ahora yo quiero yo quiero guardar la partida porque me quiero ir por eso no me gusta la mecánica esa de las cintas porque cada uno tiene su tiempo entonces yo quiero yo tengo un tiempo que no puedo o sea si me tengo que ir a cenar me obliga el juego a llegar a un punto ¿sabes lo que me recuerda a este un poco? al return to castle Wolfenstein que salían bichos también de estos raros nazis ¿podría darle? ¡hostia! ¡dos! ¡híjate! ¡hombre! ¡hostia! ahora sí, ¿no? vale ya ha dado alta puntada no lo sé vale bueno quizás no de miedo pero no me desagrada de esa forma ¿esto funciona? ¡uh! también funciona esto podemos ir con la palancuta la palancucha la pesadilla pintada de Henry Fussellini representa a una mujer en un sueño profundo con una con un incubo demoníaco agachado sobre su pecho esta recreación es asombrosa casi parece original aquí podemos entrar seguramente que es lo que me falta aquí me hace falta aquí es para entrar esto pero me hace falta la llave que tiene el cuerpo aquel de allí y esta no se podía y esto ¡hostia! ¡mira! así es la desaminación en la sala blanca pero claro no puedo guardarlo es que me joden un montón porque claro yo quiero guardar esta mierda tío y no me dejan yo te metería un mosquito ahí ¿por qué? ¿por qué? me das calor frío evitando que das calor frío tío a ver necesito una algo una cinta para poder guardar tío es que si no de momento vamos a llevar la máquina esta ahora si cambiamos por ejemplo y me pongo yo esto tiene mucho tiene mucho delay precaución ahora no aguanta un tolacito mal ¿no? instrumentos quirúrgicos no parecen estar en buenas condiciones ¿qué es esto? imágenes en rayos X se ve la boca y pone help help ¿no? o sea se ha atracado tijeras y cosas y pone help clavos quiero guardar la partida mientras me deslizaba silenciosamente a ver joder los muñecos de trafo dan miedo los muñecos siempre todos los juegos de terror los japoneses los usan mucho poner un muñecajo ahí para eso y niños mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre el reloj dio la una y media lo vi entran al mausoleo después de colocar tres elementos de una especie de tablero pasó silenciosamente lo seguí en la distancia tratando de no hacer ruido porque no quería que me atrapasen en la tumba de mi madre mi padre se arrodilló y apoyó una de las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa comenzó a rezar me sentí culpable por haberlo seguido ver de esa manera al que tenía como un hombre frío y calculador me conmovió estaba en un punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel la tumba de mármol de la madre se movió bueno de mi madre sería se movió lentamente hacia un lado y dejó el descubierto una estrecha escalera que conducía hacia la oscuridad bajó la escalera dudé por un momento mis piernas no querían dar un paso más pero pude tomar el control y seguirlo una vez dentro escuché sonidos metálicos y el eco del agua fluyendo unos momentos después chocó una escalera bajé y me encontré con un largo túnel de piedra cubierto de tuberías y aguas residuales vi la silueta de mi padre doblando una esquina y lo seguí apresuradamente ante mí apareció una enorme puerta metálica y un grupo de hombres con trajes extraños similares a los que se usan para protegerse de la radioactividad cada uno portaba un martillo gigante mi padre se unió al grupo y lo recibieron golpeándolo golpeando sus martillos juntos una cama de hospital a cada lado del grupo llevaba lo que parecían ser cuerpos cubiertos con sabana mi padre se puso uno de esos perturbadores trajes en mi estupor asustado solté un ladrido un ladrillo de la pared un ladrido digo es un perro se estrelló contra el suelo con el sonido de miles de edificios derrumbándose podía sentir sus ojos volverse hacia mí mientras subía por donde había venido sus voces guturales gritando me perseguían para atraparme mientras golpeaban el suelo con sus martillos ah vale no hay nada más libros de merecida nada útil quiero guardar la partida por favor puedo guardar la partida en algún punto y más medicina ahí está el otro corazón vale los medicamentos de este camioneta están ordenados la puesta desconectada pero tío quiero quiero una cinta tío déjame poder guardar el juego no hay nada más no parece que se levanten vale tío pero me jode un montón porque es que eso se va a mover tío eso se va a levantar puto muñeco se quedan los cadáveres ahí tío me jode un montón porque no puedo guardarlo entonces ¿qué hago ahora? o sea como yo me quiero ir ¿sabes? me quiero ir a cenar y después seguir pero si no me dejan guardarlo me dejan guardar el juego a ver es muy obvio lo que había que hacer no hace falta no son unos puzzles complicados no encaja ¿cómo que no encaja? hostia me esperaba no encaja ¿por qué está esto? quedo súper convencido su pecho quedó abierto durante la intervención falta el corazón combinar ah que me faltará algo faltará alguna cosa para meter el claro pero no puedo combinar nada más si no está aquí en recursos ¿no? bueno en objetos corazón de plástico claro es un corazón de plástico obviamente no ¿haría falta algo metálico? no lo sé no puedo combinar esto con esto ¿no? no se puede combinar aparte ya no puedo no puedo no puedo abrirlo me acaban de joder vale me acaban de joder ¿eh? claro se supone que el corazón pero es que me acaban de joder porque yo estaba convencidísimo que era combinar ¿su pecho quedó abierto? no tengo que poner usar no encaja hostia me acaban de porque no me dejan guardar el juego si no puedo guardar el juego como voy a o sea no quiero perder todo esto que he hecho que no sea mucho pero no quiero perderlo vale falta algo estaba convencidísimo que era que era metiéndole eso pero claro es un corazón de plástico no haría tampoco nada necesitamos algo que pase la corriente pero no he encontrado ningún objeto más aquí dentro había una aquí dentro había un maniquí a lo mejor ese maniquí es que no puedo guardarlo es una mierda archivos antiguos nada aquí no puedo hacer nada con esto libro de medicina no sé es que la tuerca es para lo que tiene en la mano bueno a ver se puede intentar pero lo que tiene en la mano el cadáver es la llave que hace falta para esto esto es una llave de tubo hace falta la palanca esa la manivela que la metes aquí y así puedes accionar la de eso y abrir la puerta el problema es que necesito algo un cable o alguna cosa que abra eso por aquí no hay nada más yo creo que no que no nos hemos dejado nada esto no nada útil creo que bueno tengo un mapa no no tengo un mapa ah sí estoy aquí clínica dental pone que falta algo aquí corredor del ala este si estoy aquí sala de espera tengo otra puerta hay otra puerta aquí no la he visto hay una puerta por aquí no hay otra puerta pero no hay nada no es una única puerta no entiendo el mapa estamos aquí pero aquí parece que hay dos mapas ¿no? nos dice que estamos aquí esta es la sala de espera que hemos entrado por aquí por el pasillo aquí estamos los dos esta es la de grabación hemos entrado por aquí pero aquí parece que hay como otra ¿ves? hay como una como una puerta ahí pero no figura ¿no? la puerta esta esta es la que hemos entrado aquí entonces tenía que estar aquí atrás ah vale sí es esa de ahí pero claro no puedes entrar vale pues aquí no hay nada más te digo no no puedo no puedo pillar nada está desconectado no hay nada a ver me gustaría tinta lo guardo y después ya se sigue pero no vamos a ir por aquí que es lo que ha venido a ver si sale coño otra vez venga más de no Un lavabo, un cuarto de baño. Ah, no, pues este es el lavabo que yo había salido aquí. Vale, vale. Pero aquí viene nada más. Este es el cuarto baño donde yo salí. ¿Para cuándo jugarán los juegos antiguos de Resident Evil 2? Los antiguos no los voy a jugar. Ya jugo a los remakes. No le veo, como te dije, no le veo sentido a hacer el mismo juego, pero peor. Si he jugado a la mejor versión, ya está. Pues no sé cómo pasa del juego. No sé qué me falta. No sé qué me falta. No tengo ni idea. ¿Alguien puede mirar? ¿Qué hace falta? Es que ya digo, todo es porque me quiero... No quiero recorrer más zona. Quiero irme a comer, tío. Es que no entiendo. ¿Por qué no puedo...? Eh, vale. Hostia. Eso no me lo esperaba. Vale, eso no me lo esperaba. ¿Qué se ha abierto? ¿He abierto aquí? No, ¿qué se ha abierto? Vale, a ver. ¿Dónde se ha abierto esa entrada? ¿He tocado esto? Vale, justamente ahí, ¿no? Detrás de la cámara. Hombre, yo no lo veo distinto. Es un remake. Es un remake. No sé, es como jugar al Crash Bandicoot. El de Play. O el remake. Oh, cinta, gracias. Una vez que hayas jugado el remake... No sé, volverte a los viejos no... ¿Cuántas me dan? No, me dan una solo. Una solo, tío, pero... Pero qué tacaños que son. Uy, se está poniendo la música tensa, ¿eh? Parece que hay algún tipo de maniquí bajo las armas. Resulta bastante inquietante. Hombre, a ver, tocaría eso, pero... Espérate. Yo voy a guardar, aunque... Aunque eso, pero es porque me quiero ir a la cena. A ver, y después ya regresamos e intentamos. Pero es que me quiero ir a la cena. Y no quiero que ahora muera y tener que volver a ver lo que había cogido, ¿no? Que eso es lo que no me gusta de estos juegos. Que te obliguen a... A hacer estas cosas. Porque después, si me matan ahora... Dices, o sea, ¿qué me hacía falta, no? Y volver a coger los documentos, que ya has perdido documentos. Tienes que volverlos a conseguir. Todo eso es una mierda, tío. Entonces, por eso no me gusta que delimiten el guardado. Esto hay que solucionarlo. Me gusta como... Ah, vale. Ahora no te narra. Vale, partida guardada. Ahí, pues, para todos. Para todas. Aquí hay que aplicar. Bien. Bueno. Bueno.